Hola a todos, hoy vamos a hacer este hermoso perro de la raza Kogi de Pabercraft. Las plantillas son diseño de Metacura y son gratuitas, así que en la descripción del vídeo tendréis el link para ir a mi blog y poder descargaroslas. Cuando ya tengamos impresas todas las plantillas, vamos a marcar las líneas con un punzón y una regla, para que así sea más fácil. Y después cortaremos todas las piezas. Una vez que tenemos todas las piezas recortadas y con las líneas marcadas, vamos a doblar. Doblaremos las líneas de puntitos formando un valle y las de puntos y rayas formando una montaña. Cuando las tengamos todas dobladas, empezaremos a montar. Lo que haremos será seguir el orden de las piezas, que están todas numeradas. Cogeremos la pieza 1 y la pegaremos con la pieza 2 y la 3. Pegaremos las solapas que tengan los mismos números. Para pegar, utilizaremos un pegamento especial para papel de secado rápido, como por ejemplo cola blanca. Es importante pegar cada pestaña en el lugar exacto que le corresponde para que se vea lo más bonito posible. Y esperar un poco a que se vaya secando el pegamento para que no se nos desmonte. ¡Gracias! 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 En la descripción del vídeo tendréis el link para poder ir a la página y redes sociales de Metacura y ver todos los diseños que tiene, así como mis redes sociales de Mundialidades y seguirme para no perderos nada. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal!